Hoy en el segundo episodio encontraremos algunos barcos en nuestra aventura que van a tener algunas cosas Estos barcos que suelen tener este artefacto que lo que puede hacer es como medio volar creo Y hacer un río muy extraño y entonces vamos a encontrarnos barcos en nuestra aventura Que nos va a beneficiar a bueno a comida, madera y varios recursos más Y hola que se hicieron un nuevo episodio acá en Medieval Craft Estamos acá donde lo dejamos que era acá que era por donde allá encontramos un barco Ya encontramos varias cositas y bueno chicos hoy en día tengo pensado bueno aventurar un poco Esperar un poco no así y también un poco de trabajo el caso que lo que tengo pensado hacer hoy Es explorar un poco ver si hay un poco más de estructura y cosas así y bueno chicos a ver Vamos por acá y wow que es esto esto es No sé que es esto creo que estos son zombies Ah me pego Ok si estos son zombies No sé como es de noche Vamos a dormir es que no sé si es de noche o no por las gafas que conseguí en el capítulo anterior Que lo van a tener ahí Van a salir una ahí en el en el en el extremo izquierdo creo que no sé Pero bueno por ahí lo van a tener la tarjetita del anterior capítulo chicos Bueno a ver el caso hoy tenía pensado hacer un par de cosas como dije explorar un poco no Las cosas pero bueno vamos a ver si encontramos algo así que tenía comida por acá tengo comida Patata tengo patata Voy a tener la patata cerca porque los zombies me destrozan un poco Y bueno chicos la verdad muchas gracias por el apoyo del canal porque somos la verdad que Más de 500 por ahora y bueno espero que haya el apoyo y bueno a ver chicos estamos por acá Vamos a ver que hay por acá A ver si hay más estructuras algo así por el estilo Y a ver que hay A ver a ver a ver Primero vamos a aventurar un poquito por acá No encontramos nada Pues bueno tocará Ser una casa no algo así por el estilo Y bueno a ver chicos vamos por acá Vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver Acá hay una mina gigante creo pero no Quiero mina gigante A ver la prosa No no Bueno Uuuh Ay no 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 hay pero Ahora sí Bueno sigamos por acá y a ver chicos Vamos por acá y vamos a ver Me encuentro una aldea no o algo así por el estilo Que no estaría tan mal La verdad Pero como os digo Vamos a seguir por acá y a ver que hay Vamos a ver que hay por acá Y bueno a ver a ver a ver a ver Tengo las gafas de visión nocturna no me la quito porque no quiero Por si se hace de noche ¿sabes? Veo mejor veo como si ese día Como si tuviera la poción de visión nocturna Pero bueno a ver sigamos por acá Y algunos mods que puse porque hay mods nuevos miren Agregué algunos mods nuevos Por si es que no sabían que son estos A ver esperen que va con un poquito Bueno estos son de Bueno estos son minerales Estos son libros Creo que no se de que mod este no me acuerdo Después acá tenemos armaduras Pociones no se que Más escudos Acá tenemos armaduras Artefactos La chuleta infinita Botas de velocidad Armaduras Super espadas Veo varias espadas Tenemos varias cosas Muchos escudos Muchos escudos Que nos hablan Y acá tenemos Barcos Tenemos barcos Agregué barcos para ir Barcos para ir por el mar Sabes Agregué barcos nuevos Y ha venido a agregar también estructuras Eso por el estilo Para hacerlo más dinámico Sabes al caso Al concepto Pero creo que Creo que si hay estructuras Porque Las dungeon También Respawnían En sitios de tierra Por lo tanto Creo que hay estructuras Y esas cosas Entonces bueno Esto está bueno La verdad Bueno vamos a subir por acá Vamos a ir por acá Para que no estoy encontrando nada Uy Me retiré Pero bueno A ver a ver a ver A ver Voy a comer un poco de patita Y bueno Sigamos por acá No sé a donde Me puedo hacer la casa La verdad La casa No sé dónde Hacérmela todavía Pero bueno Acá hay una mina Acá hay una mina No, no Una gigante aparte Ok Puedo escapar Bueno No escapar Puedo ir por otro sitio Acá tenemos Acá tenemos el otro sitio Porque voy a sacar acá La comida Y bueno chicos En el capítulo anterior Por si no vieron Por si no vieron El video anterior Lo siento Por si no vieron El video anterior Bueno En el capítulo anterior Lo que conseguimos fue Esto fue Diamantes Entramos a Un barco Y varias cosas Y conseguimos un montón de hierro Un montón de cosas Y bueno Y así estamos ¿No? Super chetosa Y bueno Hoy en día Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Que tiene que hacer Que acá Esto es carbón Esto es carbón Voy a picar carbón Porque entramos carbón Esto es carbón Voy a picar el carbón necesario ¿Cuánto carbón no? Como siempre Siempre hay un exceso De carbón A mi no me gusta Picar mucho El carbón entero Porque Después me tiro Media hora Acá picando carbón Y mucho No me gusta Pero bueno Acá hay más carbón Encima Un montón de carbón Un carbón No sé ¿Cuándo se acaba el carbón? A veces el carbón Parece infinito No chicos Porque van a una mina Y encuentran carbón Después hay 8000 de carbón No una barrera Una barrera Bueno A ver Vamos a subir con esto Que es tierra Y vamos a ver Vamos a ver Que hay Vamos a ver Que hay Por acá A ver Teca Bueno Un poco más Vamos a ver Si encontramos algo Como dije Porque Es que Necesito encontrar algo A ver O si no O si no Voy a probar un poco Por acá Y no se a ver A ver A ver A ver A ver Vamos por acá Y a ver que hay ¿No? Los comentarios Si quieren De come Puedo hacer la casa No estaría nada más Y bueno chicos Si llegaron A esta parte Del video Les quiero Decir Que se suscriban Y dejen su like Que me ayudan Un montón chicos La verdad Me ayudan Un montón Y bueno chicos Por lo que yo Allá Hay un barco Barco abandonado A ver si tiene algo Vamos para allá Recién lo vi Por ponerme En F5 A ver que hay Se debe decir No encontramos Nada No encontramos Nada Pero La verdad Que si Encontramos Azaio Un barco Vamos a ir Lo más rápido Que podamos Para Bueno Para aventurarnos Un poquito Escucho Creo que ¡Ah! Que susto Bueno No No Pensé Que Un aldeano Ok Ok Esto Está bueno Hay un aldeano A ver De un aldeano No traje nada Hay un cofre A ver Quiero romper esto Que hay acá En el cofre Tenemos Un artefacto Que tenemos Pez Que más tenemos Pico de piedra Ah no Muy basura No Agarramos los palitos Que si necesitamos Pan Esto también Necesitamos Manzana Y carne No necesitamos Hay madera Pero no Y que es esto Tronco Oscuro No sé Voy a agarrar El pan este Y nada más Bueno 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 Un barco Nada más Este aldeano No doblas Nada Chico Pero bueno Vamos a ver Creo que me sigue Un 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 Fue el nombre Un zombie Un zombie Acuático Creo que me sigue Pero bueno No pasa nada Vamos por acá A zombie Y un creeper Salí Uy Pero Ok No quiero tus cosas Lo que quiero yo Ah Ok Lo que quiero yo Ahora Es esto Hace carajo Que no Que no me sirva La carne No me sirve El hilo El hilo Quiero el hilo Que esto Eh Porque saque el bloque De muro No hay Ya un Mi carne De zombie Con Yo quiero La carne De zombie Esto no 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 Quiero Esto no Me sirve Bueno Chicos Acá tenemos A uno De lana Tenemos Bueno Matamos A un zombie De vuelta Y hasta Hay un esqueleto No sé si ir avanzando O que Pero bueno Creo que voy a hacer De día Creo que me vendría bien Y ahora Seguimos avanzando Chicos Ahora seguimos avanzando No estaría nada mal Voy a ir por acá Que está El esqueleto Obviamente Que me lo voy a Tropar Pero bueno No pasa nada Ah Está acá Ok Ah Ok Esqueleto Buena Uh Seguimos 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 Bueno Bueno Tenemos Huesos Bastante Bien No Y sigamos Por acá A ver Se murió Por el sol Me di cuenta Que los esqueletos Bueno Los monstruos No se queman Ahora Es como Que se mueren Automáticamente Sin Sin hacer El ruido De quemar Madura Acá Escucho Un esqueleto Yo creo Que voy a ir Por acá Ay No Yo no A ver Estoy en una mina Oh Ah Ok En una mina Entramos Creo Tante Viene Espera Que Quiero Flecha No 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 Que tenemos Que es esto Lo siento Madera Pero no Creo No 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 Ahí está Tenemos flechas Chicos Y bueno La verdad Bastante Bien No Bastante Bien No Me esperé Que entre Acá Pero Está Bien No Está Bien Acá Vamos a ver Que encontramos Que encontramos Este es un nuevo Bioma Ya Un nuevo Bioma Un nuevo Bioma Por lo que me doy cuenta Creo que este es un bioma Plano No Si es un bioma plano Como tenía Previsto Un bioma plano Pero no se por donde seguir Podemos ir para allá Para allá Bueno Creo que voy a ir para allá Porque no A ver chicos Vamos por acá Y a ver No 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 Chicos Creo que vamos a seguir por acá Ahora se que si Que necesitaría comida Necesitaría muchas cosas Ahora mismo Pero bueno Obviamente No se puede tener Todo En el momento Voy a ir a conseguir Poco a poco Y un barco Otro barco Vamos a ver que contiene Este barco Que contenga algo Sinceramente Algo bueno Por si no No se Tiene Manzana Bueno Bastante bien No Tiene peces Bastante bien Madera Necesitamos madera Lo voy a dejar por esto No se porque tengo esto Y esto Pico Pico Ya tengo esto A ver No me hace falta Creo que va a seguir A seguir por acá Un poquito más Pero como no encuentro nada Entonces es bueno A ver Continuamos por aquí A ver Tenemos algo Voy Voy A por eso Necesito Necesito comida Voy a agarrar Mi hacha Uy no Ok Pillo 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 No quiero lana Si no quiero la comida Ok Ok ahora si Se haría un mod Muy falta Ya ve Digo yo El mod De la mochila Ese mod Estaría perfecto Haría mucha falta La verdad Con todas las cosas Que tengo Acá que tenemos Manzanas Bueno A veces me olvido Que tengo manzanas Pero bueno Manzanas Acá tenemos manzanas Que más tenemos Pan Ok Tenemos pan Que esto No se que es esto No se que es esto No se que es esto Pero no me voy a decir No hay nada más Por acá Bueno 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 Bastante bien Bastante bien Un camino Bastante largo Eh Un hombre de esto Que tradea Alda Ah si Yo tengo esmeralda Que es esto Déjame ver Cubo De Globo De pez Globo No No quiero esto Tardía Hongo Y que es esto Verde Tinte Verde Lima No No Espera que Justo me sigue Justo me sigue La banda Esta La banda Sonora Me sigue Ahora Espera que Los pierdo Y Y No me voy a llegar A ver Así Y bueno Chicos Creo que vamos a dejar El video Por acá Porque No Este capítulo Fue un poco corto Un poco corto Como le quieren decir Pero bueno Yo creo que Espera que saco El alimento Porque necesito alimentarme Y bueno Creo que Dejan el video Por acá Porque No encontramos Estructura Tenemos algunos Barcos Si es cierto Hay un barco Podemos ir a ver Ese Vemos ese barco rápido Y ahí Y ahí Los dejo Ahí los dejo Ahí los dejo Un cacho Un cacho Un cacho No se basan aún Pero bueno A ver Vamos a ver Ese barco Que Está repleto De barco Me di cuenta Repleto Ahí Repleto De barcos Está De estructura Bueno Eso Eso se cuesta Encontrar Pero de barco Está Entonces bueno Nos agarramos Esto Nos agarramos Los palitos Y un poco De maderita Y bueno Chicos Creo que Vamos dejando El video Por acá Y bueno Esto fue Esperen En el estado Compañen Con el tema Si nos vemos Dale like Y bye Los que amo Bye